Si te da mucho, a cambio de mucho. Sabés lo que tenés que agradecer al cielo, hija. El marido que tenés, que tiene mucha plata y te da todos los gustos. Si te quita todo, a cambio de nada. ¿De plata? Sacando a mi hija de mi casa vas a ver cómo la plata aparece. Si te dejas sola cuando estás con él. Hola, cielo. Beatriz. ¿Cómo le va, Marcos? ¿Qué cosa esta mujercita mía la lleva, la trae, la mueve para todos lados? ¿Por qué no se queda en casa? Mi amor, eso es algo que tiene que decidir mami. Nosotros no nos podemos meter. Maltratadas. Martes, 23 horas, por 360 TV.